Pastor, ¿un cristiano puede participar profesionalmente en deportes como artes marciales mixtas o box? Esta semana nos hacen la siguiente pregunta interesante. Pastor, ¿un cristiano puede participar profesionalmente en deportes como artes marciales mixtas, box o deportes de contacto, taekwondo, todos esos, ese tipo de deportes? Y yo creo que en cierta manera no está mal si lo hacemos de una manera correcta y profesional. ¿Por qué? Es más, la Biblia, la Biblia, el apóstol Pablo asemeja la carrera cristiana con el deporte. Primera en los Corintios 9, 24 dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Creo que es importante comprender que en todas las cosas Dios quiere que su nombre sea glorificado. Es más, el apóstol Pablo dice en Primera los Corintios capítulo 10, verso 31, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Imagínense un deportista como futbolistas que son creyentes y que gracias a esa influencia han ganado almas para Cristo por su influencia, porque le dan la gloria al Señor a través de sus vidas y creo que eso que el deporte los haya llevado alto es para glorificar a Dios. Por eso yo creo que cuando alguien, un creyente dice, Pastor, voy a participar en artes marciales mixtas, en taekwondo, en box y lo hace de una manera profesional y empieza a ser exitoso. Yo creo que es el mejor momento para glorificar al Señor, para hablar del Señor a todas las personas, para que Cristo sea glorificado aún a través de tu profesión. Por eso, si estás pensando profesionalmente en algo como esto, hazlo y pídele al Señor que te lleve alto y comprometete que el día que Dios te lleve alto, glorificarás su nombre en tu vida. Dios te bendiga. Puedes enviarnos sus preguntas vía correo electrónico o bien en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.